Y ya le habíamos hablado con otras imágenes, pero esta vez estas son las correctas. En Champerico, Retauleu, seis hombres llegaron a una agencia bancaria en un carro rojo que había sido robado un día antes y cuyo piloto apareció muerto. Los delincuentes ingresaron gritando que era un asalto. Las fuerzas de seguridad al tener conocimiento rodearon la agencia bancaria y ellos, al verse copados, tomaron de rehenes a los trabajadores. Minutos más tarde, los policías lograron liberar a los trabajadores. Momentos de tensión se generaron después cuando los supuestos asaltantes salieron disparando en contra de la policía. Dos fueron capturados en el lugar, quienes responden al nombre de José Jeremías Reyes Mejías, de 19 años. Julio Alberto Lorenzo Hernández, de 19 años. Héctor Moisés Ramírez Ávila, de 19 años. Y Gualdemar Oswaldo, de 20. Evaristo Gabriel Chiló, de 18 años. Estos últimos intentaron escapar, pero a medio kilómetro del enfrentamiento fueron capturados. Gracias. 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 Gracias.